Güey, ¿por qué aventó el stun? Ah viejito, el güey aventó el stun sin control Ya se va a volver loco el güey a la verga güey ¿Quién? El control güey, aventó el stun güey Ya tenía la mira para chingarlo güey, aventó el puto stun güey ¡No mames! ¡No mames! Sí, lo bueno que... Yo subí de buenos chingados a ver que tumbaste en frente a mí güey Y lo bueno que te marque el otro ah Sí Pero si lo habías visto o no? Lo vi pero... ¡Ah bueno mames! ¡Gracias! Güey, ahí Gotte. ¡Controlate! ¡Controlate la bala ya! ¿No? Sí, güey. Acabo de ir por ellas y dejé las balas allá güey Ese carro como que se quedó... Lagueado, ¿no? Sí El camino El tiro ya El tiro ya Vino Responde el ammo directo Para abajo Hay una troca Hay una troca Se pelaron Hay una troca Hay una troca Enemí vehículo Aquí tiró uno Enemí vehículo En esa casa verde En el que chiste No, no casa, pero ahí ¿Lo viste, güey, con el sniper? Ahí está el amigo, mira Oh, fuck La madre Este metió Rambo, güey Ahí va el 4 Ese porque no salió Salió corriéndolo porque no corrió, güey No salió No salió No salió No salió No salió Si O sea Es que yo, güey, se quedó comiendo verga Gracias. ¡Claymore, set! ¡Claymore, set! ¿Cuántos son, güey? ¡Dos! ¡Oh, allá van, güey! ¡Enemies spotted! ¿Van por la loura, güey? Sí. Este güey corrió para allá, güey. ¡Está bien! Pero me está tirando el güey acá, güey. ¡Contact! ¡Ah! ¡Person! ¡Person! ¡Ahí está, güey! ¡Sigue! ¡No hay un buen ejemplo! ¡No hay un buen ejemplo! Ahora se para el pinche puto mono Todavía dan buenos putazos las aquí Aquí no entiendes ¿Vas a ver? Ya guap ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Mira wey, aquí donde veníamos viene un par Estoy moviendo Los weyes vienen de ahí Mira la liqueación Ah no traigo nada de dinero Me lo hace todo Compras un clúster y lo dejas tirado ¿Vas a ver? Enemí UAV overhead We need eyes in the sky UAV entering the AO Enemí UAV overhead UAV entering the AO Enemí UAV overhead Enemí UAV overhead Enemí UAV overhead Ahí va, salte Vájalo Contact Feeling voi Be advised UAV is bingo fuel RTB for resupply Ve advised UAV is bingo fuel RTB for resupply ¿Tenemos cambios, Julia? It's a to ovo iltero Mark on target Rain fire Ese es loater 2-0, got'em. Lester strike away. Nosotros, el otro lado de afuera. El otro lado de afuera. A 20, a 26 metros allá. A ver, se queda agallado Venga, no, dale un pinche putazote bien dado, pero lo acabo de madrar y va a valer comer ¿Estás muteado, viejo? ¿Estás hablando? Pendejo, estoy hablando de cazada, lujo Cabe en un güey, no A ese güey fuerte El otro güey está arriba 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 Ya güey, ya Me chido el clase Simón Ah, me escudo, ¿por cuánto llevas? Llevas como 10, ¿no güey? 9 güey Debo cambiar, güey Entendido y disparé el güey, ya me tenía apuntado Tengo gas en bound, la zona de la segura a relocosexual Bien, pues, tenemos que irnos de aquí, Julio Si güey me asume, disparé, me estaba poniendo con el pinche sniper y poing, venga güey ok actual, send recall UAV entering the AO me estás haciendo como el, ay güey un drone ahí viene I'm moving no hay gente, güey no, no donde, donde, donde no, no, el drone, el drone pero ahí viene el güey ve que viene bajando ¿está bien? ahí está el güey hayo la chingada llamada, llamada, llamada Me está tirando, me está tirando todavía, piensa que estamos ahí, güey. No mames, güey, viene el compa, viene el compa y acaba en el carro.